Saludos para el millonario, para el actor Osito Polar, de parte del joven ibereño. Aguante el capo. Saludos para el millonario, para el millonario. Solo lo que hice y hacer un WhatsApp, lo que hice y lo que hice en alguna cosa, saludos o acontecimientos o otra cosa. Entendemos la gente. Apenas enviaste el WhatsApp, más 5511-961-7972-33. Pienas el número de WhatsApp, entiendemos la gente. Pienas enviaste el mensaje, cualquier video para visitar a la persona fuera. Pienas la gente. Apenas la reclamación. Buenas noches. Buenas noches, gente. Saludos desde San Pablo, Brasil. Desde mi sala de estar. Entonces, este día recibí gente de WhatsApp de la gente fuera por donde se ve y se ve. O si tú eres mi nombre o mi Paraguay, ya acuerdan, va a ir a la España. Entonces, te manda a resolver el problema. Recuerden que legalmente, el Paraguay va a ir a la España como si fuera empleada doméstica o que va a ir a alguna niñera. Una o otra cosa. Pero, si no, no te manda a ir a la España como si fuera empleada. Directamente, el Paraguay va a ir a la España como si fuera empleada. El Paraguay va a ir a la España como si fuera empleada. Si hay un año, el Paraguay va a ir a la España como si fuera empleada. hoy me miré a pegar la hogar de primer nivel a un año un año y aquí o aquí la gente tiene una reunión y aquí un año y aquí y aquí o que el gobierno pues tú le damos a lo que o pagaste el gobierno luz, alquiler heredero oye no $50 o que si nosotros pagamos o ganamos a la parte de ir a la casa nocturna pues la idea es que oye a tener y oye a tener a pesar de que va a tener la España a nivel de la penebolla posee la pejo o la espanya pero tengo que haber venido a la pago a pico se va a la paraguay pero no se va a la pagoa y no se va a la pagoa claro que sí no se va a la pagoa si no se va a la pagoa si no se va a la pagoa si no se va a la pagoa a mi paraguay como si fuera que el restaurante o una fábrica o una otra cosa en este momento directamente via de todo lo que ojo ojo hay que haber corredor a género ojo 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 no es un idioma, no es un idioma de idioma. No existo en Paraguay pero si no tiene un idioma de idioma, no es una persona. No es una persona que lo explica en el idioma de España, no es para niascar. Si es un idioma que no es una persona que lo diga la cantidad de idiomas, la mayoría, es un idioma. de que yo pensé que era un pata pero yo pico se va a criticar se dejó nico apresenta y fue la persona de alta categoría para el paraguay de autores con motos cuando se la paraguay nunca tuvo ser la paraguay yo hola extranjero ver ahora para la única de mi guaranje desastre la legalmente en donde se rompe ahora a cabo el arrecado porque se manda la resolución el problema entonces somos gente a nivel a mejor la españa por qué no pegan 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 que amo a pego la paraguay pero la paraguay yo fuera mi culpa de coche y agua up m y ope a pm hay que asco es igual a pañaga todo me agruyó que subió vende al pegar a la cara primer arrecado se ha resolvido el problema porque uno y otro fuera y hay que ser famoso se va a votar mi amor que llegaron a la cosa si a esta vez me la veía por ahí la cosa si a esta vez me la pegan por si no creo que íbamos ahí no escondemos ahí porque la sea escondemos la cosa entonces vamos a ser otra persona es miserable de con él contenía la cosa de coería a la persona vela o cierto y cada uno va a saber no tiene ap españa vela mano tío mi cuña que hay que la magua usé la se decrimina o la españa y miles de mensajes más ese se va a saber cómo se decrimina y ve a veces se decrimina está ope tengo hace que haber cobiado todo un barco brasil ves igual y coca de pete y mande de hogar hay mande de imansión de primer nivel a mañana la sete techo le andas el site porque no hay fin y entonces lo que hago es acá me la recabó a nivel de criticar y seré a peña tendré la pp llena la cosa porque o sea a fidelito oreros resolver problemas la legalmente en nuestra mujer al recado primera y última vez que criticase deje porque cada vez que me criticase deje más cosas se atopadas a ella en la pdreje poder cubrir porque sea hay mande dejó la españa ven a peñón gato pavente tráfico y a peñón gato pavero pero para beber pendeja sea bueno es parte pero pero cuál es la verdad que vamos a abrir papel calle ya es acá la pena petini hacer agua no está la pente trapo que ya en esta misma mente china de los mismos deseos de la pente trapo que ya porque el día y día sea a pegui salva el pala paraguayo cuál es el pala extranjero a nivel apagaba en el peñón ya posee guau 7 a peana recta